Hola, hola. Muy buenas Araceli, muy buenas Ana, muy buenas Marc. ¿Qué tal? Bien. ¿Eso es un poco un experimento raro? Estamos aquí con algunas alumnas de la Academia. Bueno, 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 bueno. Ahora una cosa, porque yo también la primera vez me decía que hago esto así, tan muy extraordinario, en vivo, con lo cual, sin ocasión de error ni nada con el estilo. Presentaros un poquito quiénes sois y por qué, ya que vamos a hablar de la Academia y del aniversario, porque este viernes se cumple un añito de la creación de la Academia. Estoy como una niña con zapatos nuevos, ya os lo digo, o sea, estoy que mi cabeza va a mil por hora de a ver qué hago, qué no hago, qué tal, qué cual, y ahí, 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 y estoy muy, 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 también muy nerviosa. Pero bueno, ya supongo que se mira cuando pase el cumpleaños. Es que es mi primer cumpleaños de Academia. Y esto mola. Bueno, pues, y así me he cogido una manita con eso, porque ahora mismo no sé por dónde tirar. Pues presentaros, deciros quiénes sois y tal, qué problemas teníais con vuestros perros, principalmente que os hizo buscar, os hizo entrar en la academia Araceli, empezar así en orden, que tengo ya aquí de izquierda a derecha Yo me apunté a la academia por aprender más por aprender y por aprender y porque era una manera bastante fácil, bastante cómoda de acelerar a formación y ya estaba en la comunidad y ya me encantaba y entonces pues cuando propusiste la academia pues no tuve dudas y ahí seguiré, no soy buena alumna pero lo intento ¿Por qué dices que no eres buena alumna? Porque no llevo hechos todos los cursos porque bueno, pero ahí estoy Yo lo intento Vale y además tú eres profesional, con lo cual tú ya sabes de qué va todo este tema y has estudiado un curso profesional ¿Te dedicas? ¿O te has dedicado o te dedicas más o menos? Más o menos Vale, Ana Bueno, pues yo entré un poco ya seguí al blog y ya empecé a ver el tema del autocontrol y llevo un poco pues porque a raíz de una experiencia que teníamos un poco mala al querer introducir otro perro pues le he hecho una serie de medidas y una serie de actividades que no tenía antes y prácticamente entré principalmente por él por ver cómo trabajarle esos miedos ya me habían dado unas pautas pero realmente digamos que yo estaba haciendo cosas sin saber muy bien por qué las hacía y cuál era lo que tenía que acabar consiguiendo o obtener y ya se me abrió bastante la curiosidad con el blog y cuando propusiste la academia y salió a la puerta de lanzamiento pensé que me tiré a la piscina de que ya está yo aquí quiero investigar y empecé con unos cursos empecé con el de cachorros por curiosidad y la verdad es que descubrí muchas cosas que no sabía me di cuenta de fallos que había podido cometer con Dogi que es mi cachorrito a casa y de cómo igual cambiar algunas cosas y ya me piqué y ya me fui al siguiente de cachorros ya me fui al curso general ya salió el de lenguaje y ya dije ¡buah! este lo estaba yo esperando como agua de mayo porque si había leído algo me comentaron un par de libros Adoptame y la comunicación silenciosa de ahí que jugas de la comunicación de la comunicación de la comunicación de la comunicación y ya cuando llegas al curso y ves todas las señales que hay las unidos las recicladas te da otra visión mucho más amplia igual yo sí observaba mucho a mis perros y estoy viendo más o menos pero ahí te da otra visión mucho más amplia te das cuenta que la misma señal se usa en muchas otras circunstancias que no siempre tiene que ser que están pidiendo calma que igual también te están diciendo que tienen dolor o que tienen miedo y eso de saberlas colocar en su sitio pues a mí ya me ha ayudado mucho a entenderles mejor y ya de ahí llegar a la gestión emocional ya ha sido muy divertido que guay que guay que guay muy guay muy guay muy guay mar te tocó me toca bueno yo sigo la comunidad a través de youtube ajá mirando videos y ahí estaba la suscripción y nunca me había anotado una plataforma siempre en la duda qué es esto qué es esto este y bueno llegué a la comunidad y este empecé a aprender más porque yo también soy profesional ajá y me interesaba para los domiciliarios que le decimos acá este y bueno y hasta que me convenciste con lo del pato con lo del olfato para entrar a la academia tú entraste cuando cuando se inició el curso de olfato sí en la comunidad estaba del año pasado fines y inicié olfato y entré a la academia y bueno y cada vez aprendo cada vez más 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 este con los míos también que necesitan los cuatro canes cada uno es diferente con su carácter diferente entonces cada uno necesita ajá guay guay estamos también poco a poco recién con la cuarta elección pero bueno bueno poquito a poco vale y tú tú de qué país eres Mar Argentina 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 hay un poco rid de países de Argentina de México de Perú de Uruguay de la verdad es que un montón un montón de gente que hay de todo el mundo bueno es que no quiero que sea no quiero que sea tipo entrevista me gustaría que vosotras mismas comentarais cosas que yo que sé que 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 os ha pasado que habéis aprendido que no que 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 habéis implementado que no que no sé que que os parece si estáis cosas en falta si no no sé sabes no quiero que sea una entrevista en plan venga ahora contesta tú ahora contesta tú ahora contesta tú no quiero que habléis un poquito o que hablemos de 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 todo este de todo este año que ha pasado desde la academia en cómo lo habéis vivido y tal y cómo no sé si estáis en falta algo si queréis proponer algún tema si no sé ¿sabes? vosotras tenéis el mando bueno yo creo que crecí mucho crecí mucho es más mis amigas mis colegas también me dicen que se nota más la experiencia y todo me hizo crecer mucho en saber cómo verlos leerlos saber darle calma que guay yo vengo de una escuela diferente sí supongo más tradicional ¿no? ¿cómo? más más tradicional que se llama aquí claro sí este o sea tiene un pupurri de todo pero no llega a lo último o sea más a los cognitivos le pegan el palo o sea le pega ahí y bueno ahora son otras formas de ver al perro de conocerlo hice cursos acá también seminarios vino de Ducana a la Argentina y ahora vinieron otros este que es el educador no sé si lo conocen sí este la tercera vía y bueno estamos en eso haciendo cursos de propriocepción de este de un montón de cosas guay guay al final lo bueno es aprender de diferentes metodologías o diferentes sistemas o como lo queramos llamar y hacer nuestro propio sistema también con con nuestro propio sentido común que es el que más falta la conocimiento cada perro es diferente cada uno necesita cosas diferentes y se tratan de manera diferente este y bueno eso ajá vale un momento antes de hablar las otras chicas vamos a saludar aquí a la gente que hay por aquí que no no he saludado a nadie yo os voy así y está Jaime Guillén por aquí está Mili está Dianey Concepción Piki Norma Pablo Pili Marta Juanmi hola Juanmi vaya aquí me ha visto y que me ve desde luego con la vergüenza de la cámara y tenemos a Piñón Piñón el protagonista del gato detector que lo tenemos aquí en cámara de la cámara de la cámara de la cámara de la cámara bueno pues Ana y Araceli si queréis comentar algo vosotras digo vosotras hablar como si estuviéramos aquí tomando un café un chocolate con churros a mí la academia me ha abierto un mundo nuevo porque a pesar de yo haber estudiado pero nada que ver con lo que yo había estudiado nada que ver con las formas ni el método y para mí vamos se me ha abierto un mundo y yo encantada vamos se te ha congelado la imagen Araceli ¿se me ha congelado? yo te veo congelada ¿me oí o no? sí, sí yo te oigo perfectamente sí, te oímos perfectamente pero la imagen se ha quedado ahí congeladita o eso es lo que veo yo yo no sé la chica vale vale guay guay Ana es que esto es lo que no quiero que al final sea como una como una entrevista si no tú estás cansado no, a mí también la verdad la academia me ha abierto otro mundo yo ya había entrado en nuestros grupos con posibilidades lo iban pidiendo sobre todo buscaba el no tener que usar comida para enseñarles es una cosa que yo ya había un poco donde me he acercate un poco más al micro Ana vamos allá a ver ahora para mí la academia pues ha sido un descubrimiento y la entrada en otro mundo completamente nuevo otra forma de ver a los perros entenderlos de trabajarlos muy en la línea de lo que yo buscaba y que me costaba mucho encontrar porque yo ya había buscado otros grupos y estaba ahí probando cosas pero sobre todo a mí me gustaba no tener que usar chutes y eso es muy difícil de encontrar la verdad y cuando aprendes a comunicarte con los perros ese tema de energía se lo comentan muchas veces en las ocasiones porque es muy difícil de pillar el concepto hasta que lo ves y lo ves en vídeos o lo ves trabajando y entonces es cuando lo vas entendiendo eso yo ya yo más o menos ya lo traía y cuando empecé a entrar a la academia y vi el resto de conceptos dije ah pues esto adaptado a lo que ya estaba haciendo ese hacer ahí un pupurri que le decías a Mar te abre todo un campo poder ver cómo trabajar la misma cosa de diferente manera con cada uno de tus perros porque cada uno tiene un tiempo diferente y eso es igual algo que en otras asesoramientos o en otras cosas no se tiene tan en cuenta que cada perro es distinto porque uno es un proceso más rápido es muy acelerado que a uno necesita frenarle y al otro le necesita meterle un poco de garbo y de salero pero llegar a ese equilibrio de punto de que tú aunque el perro se te desmadre lo puedas bajar y subir y poder trabajar autocontrol y todo eso te abre todo un campo y la verdad es que te metes un gusanillo que dan ganas de ir a más y 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 más la verdad es que cuando sois personas que tenéis más de un perro y sobre todo cuando esos perros son diferentes entre sí tan diferentes entre sí además que tenéis que que tenéis o tenéis y tenemos cualquier persona que tenga más de un perro y que sean de energías muy diferentes el aprender a cómo trabajar la energía con un perro y cómo trabajar la energía con otro perro e incluso en el mismo momento que tienes a los dos y cómo dirigirte cómo comunicarte con uno y cómo comunicarte con el otro de una manera totalmente diferente porque sus necesidades son completamente diferentes y para mí eso crea un gran aprendizaje en cuanto a la persona de controlar su energía de controlar sus emociones también de practicar autocontrol nosotros mismos que si no no podemos tampoco practicarlo con los perros y cómo controlar también nuestra paciencia porque uno cada uno va a su ritmo cuando uno hace lo hace el otro cuando uno se salta uno se salta al otro y no sé a mí estas cosas cuando cuando sois personas que tenéis más de un perro y que tenéis que controlar tanto estas dos cosas la verdad es que me quito el sombrero porque no no es fácil no es fácil para alguien que lleva muchos años en el mundo del perro no es fácil para nadie ¿sabes? Mola, mola y si es que cada uno tiene una energía claro Rey ya son cuatro años ya va entrando en una etapa a punto de hacer los cinco en febrero ya va entrando en una etapa de que bueno de vez en cuando le da su arrebato de catorro porque para eso es podenco y está un poco trastornado ya de posible en serie pero y el otro es como si hubiera nacido de una flor de guindillas y va siempre acelerado ha nacido en un campo de guindillas no está yo en equilibrarse no puedo pero en dos días por la mañana les entra una hora loca antes de salir se ponen a juntequear y saltar y se han turnado los papeles las dos veces en una se les fue de mano de boca a Doggy y le hizo daño a Rey y Doggy se quedó como asustado y dice ¿qué ha pasado? y Rey muy tranquilo y ayer fue al revés les pasó al revés entonces pero luego muy bien enseguida en el momento es que uno pega ese alarito de ¡ay! ¿qué te has pasado? ¡pum! los dos paran inmediatamente entonces te quedas tranquila y digo bueno pues nada les ha dado la hora loca pero ellos saben muy bien frenarse entonces eso también lo aprendes a base de observarles de dejarles de ver los límites y de quitarte ese miedo de te van a matar es importante de quitarte esos miedos es muy importante Araceli ¿sigues congelada? te lo están también diciendo por aquí y de verdad que no te mueves de escuchar sí, sí de escuchar sí estás como una foto bueno dale pero no sé qué hacer ya la noche se ha quedado congelada de la imagen vale de todos los cursos que hay porque ahora hay 8 completos y el de y el de agresividad canina que está en proceso que se está subiendo lecciones cada cada mes ¿cuál es el dentro de las necesidades vuestras de cada una ¿cuál es el que más os ha ayudado? el de lenguaje canino y el de perros reactivos vale Araceli lenguaje canino y perros reactivos Ana a mí bueno ya sabes que yo estoy enamorada del triángulo que digo yo el triángulo el lenguaje canino me parece impresionante básico para todo el mundo que no tenga perro porque yo creo que también hay gente que tiene fobia o miedo a los perros la perdieran porque saliendo desde él y el de autocontrolización emocional saber cómo piensan como siempre como ese agudito que han oído por ahí les hace reaccionar y cómo pueden llegar con el tiempo con cualquier tontería y el del pato como complemento me parecen imprescindibles sobre todo lo que yo gustaba que era la reactividad de los dos que no tenía de un jugo de un jugo y un líder de cínico y me parece que son imprescindibles para poder trabajar la reactividad que también lo tengo hecho y con el del pato vamos un poco despacito aquí está el amigo un poco motivado pero esos tres son básicos la verdad sobre todo lenguaje y autocontrolización Ajá genial Mar ¿cuáles son los cursos o el curso que más que más te ha ayudado en tu caso siendo también profesional? Sí bueno como entré ahora hice el de olfato y el de autocontrol y gestión Ajá Tengo preparado ahí el de lenguaje y el de reactivo así puedo hacer el de agresividad Bueno no quiero avanzar no quiero avanzar este al de agresividad antes de hacer los otros primero Sí no no además como el de agresividad está en proceso es mejor que termines o sea que hagan los otros que están completos ya y se vaya haciendo así poco a poco Vale ¿a quién? Ahora con motivo con motivo del del aniversario de de un añito de un añito es una bebé la academia ¿a quién recomendaríais que que se apuntara a ella? Todo el mundo que tenga perro ojalá ojalá a todos los millones que tienen perro juntar a la academia A ver espera Araceli que a todo el mundo que tenga pensado tenerlo Ajá Vale todo el mundo que tenga perro y que tenga pensado tenerlo ¿por qué? ¿qué es lo que le puede aportar? Pues porque yo vamos lo que veo lo que me lo que me encuentro es que la gente en realidad no sabe lo que es un perro no no sabe no conoce el lenguaje no no sabe las necesidades está ya muy viciado eso pero se tiende mucho a humanizar y no saben lo que es cuidar bien a un perro en el sentido de cuidar bien mirando por el perro no por lo que tú piensas y entonces creo que hay mucho 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 desconocimiento en eso todavía a pesar de toda la información que hay Por desgracia sí la verdad No lo entiendo un perro es un animal que está vivo todo el tiempo y no lo desconectan nunca y a nadie se le ocurre comprarse un coche sin haberse sacado el carnet y la gente mete un perro en su casa y no tiene ni idea ni de dónde viene ni de qué perro es el otro día vamos me encontré ya una mujer tenía un cachorro de belga Groen Dandel que no sé cómo se llama sí y ella no lo sabía no sabía qué perro tenía le digo esto es un belga Groen Dandel y me dice no sé me han dicho que es un belga digo ya pero belga hay cuatro tipos y me dice no sé pues sí pues ya te lo digo yo que tiene un belga de estos un belga de estos claro Groen Dandel que no me sale el nombre y o te dicen no tengo un beagle pero es que digo sí dice sí pero es que tengo beagle del tamaño pequeño porque de beagle hay tres tamaños no perdona no de beagle no hay tres tamaños de beagle hay uno o tu base es que tu base es de los grandes porque yo los que he visto son de los pequeños no base hay uno y todo así la gente no sabe lo que me tengo la verdad es muy triste porque hay muchísimas millones de personas que tienen perro pero hay muchísimo desconocimiento de lo que dices de lo que es realmente un perro claro que claro que mientras no da problemas bueno pues pues convives con el perro y a lo mejor el perro tiene alguna serie de cositas o se comporta de equis maneras pero que a lo mejor no le interfieren en la vida diaria y bueno como que lo deja pasar o mira este perro me ha salido tarado por lo que siempre se ha dicho toda la vida pero bueno si no hay problemas de agresión que es el típico límite que la gente pone para hacer algo con el perro pues entonces como que bueno lo voy dejando pero si que hay bastante bastante desconocimiento no solamente de las razas sino de lo que es un perro y de lo que necesita realmente un perro claro claro Ana ¿quieres comentar algo de ese tema? no totalmente de acuerdo con el acelio es que ahora hay más concienciación en cuanto a adoptar y esas cosas y sobre las perros pero también hay poco conocimiento de que igual este perro que está aquí trae una historia detrás y que pueden salir unos problemas que no vas a saber cómo trabajar y de lo que es la naturaleza propia aparte de el trauma o no trauma que pueda tener el perro adoptado o comprado o muchos desconocimientos sobre comportamientos y sobre todo de la responsabilidad que tenemos nosotros mismos en algunos de esos comportamientos ¿no? esa humanización hablaros como si fueran bebés tratarlo como si fueran bebés y que hemos caído todos todos los hermanos también incluso para mis perros que les siguen como si fueran mis perros sobre todo a reyes que nos caminan pero y que lo concluimos y al final tratamos como si fuera un muñeco como si fuera un peluche que sí que eres consciente de que le tienes que dar de comer y sacar a pasear pero igual no eres consciente de que las necesidades que puede tener un poden con un galgo que has adoptado no son las mismas que un yorkshire que igual necesita más ritmo que necesita trabajar el sulfato por ejemplo un beagle ¿no? que el típico paseíto y dos carreras en el parque pues no le va a cubrir necesita más porque es un perro que está pensado para rastrear y ese rastreo lo va a tener que hacer igual lo tengas tú en casa o lo utilizas para cazar necesita rastrear sí 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 Mar ¿te querés añadir algo más a esto que estamos hablando? sí tal cual como dicen las chicas este es para todos para los que no saben nada de nada si saben cuando un cachorro cómo tratarlo cómo sensibilizarlo para que después no visten los problemas de miedos o reactividad o agresión que es como decías que ahí recién te llaman este y para como dice acá Andrea que estaba leyendo que sea un Andra Pereira saludos a Ricitas para que sea un perro feliz y su familia también sea feliz sirve para todos sí la verdad es que es muy importante mira aquí no sé si tenéis acceso a las preguntas en el Facebook dice Aarón mira Aarón os pregunta una cosa y te pregunto para ellas del 1 al 10 cuánto lograron controlar la reactividad de sus perros de las 3 ¿quién ha trabajado la reactividad del perro? de sus perros yo le he trabajado vale pues vale pues las 3 porque Ana también lo ha trabajado entonces pues bueno si queréis contestarle algo a Aarón de que del 1 al 10 cuánto habéis podido controlar con el aprendizaje que habéis ido teniendo a vuestros perros ¿cuál ha sido vuestra experiencia sobre ello? pues del 1 al 10 pues hay situaciones en que le daría un 10 y hay situaciones en las que no porque claro vamos quitarle la reactividad 100% no voy a decir que lo he conseguido ni mucho menos pero sí que sí que ha mejorado en muchas situaciones de no vamos a reaccionar nada pero claro en otra y si va con suiti si ya le acompaña pues evidentemente no está controlado pero sí que está muchísimo mejor sí que está muchísimo mejor además fíjate que yo yo creo que la reactividad a Marquez fíjate que le vino cuando yo cuando yo estudiaba con tanto perro que estuvo allí y que allí iba mucho perro desquiciado y yo creo que todo empezó ahí fíjate sí puede ser claro esa frustración a lo mejor de no saber gestionar ese entorno con tanto perro y tanto estímulo le generó la reactividad y ella no lo era y fíjate que eso me lo traje de allí fíjate sí sí a veces no a ver y es bueno también saber cuál es el origen de la reactividad porque nos va a dar muchas pistas de cómo trabajarlo después sí porque yo creo que fue o sea la sometía a estar demasiado tiempo allí en una situación que a ella no le gustaba para nada una situación de estrés y bueno y ya está y me lo traje para acá bueno pues mira con esto se ha aprendido uno a cómo 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 gestiona tu perra o tu perro esos entornos tan estresantes y cómo los has tenido que trabajar desde entonces para poderle quitar esa y dice André lindo regalito te trajiste vaya vaya además que sí porque fíjate vas a estos sitios que se pone para un bien pero claro y perros que no pueden o no saben gestionar esos entornos tan excitables además fíjate como son tan diferentes a Sweetie le dio exactamente igual pero a Marqué le afectó bastante claro mira eso es justamente lo que hablábamos hace un momento de perros tan diferentes entre sí que tenemos que actuar de una manera muy diferente con ellos porque cada uno tiene una gestión muy diferente a cada entorno y tenemos que adaptar a cada uno de ellos vale guay Ana y Mar pues a ver yo en cada caso era diferente por ejemplo la reactividad nunca había sido reactiva y lo sentí por una experiencia traumática era un tipo de perros concretos la experiencia fue una perra grande cruce de labrador y pastoterga creemos negra embrio y bueno pues él reaccionaba hacia perros que cumplían esas características principalmente negros pero si eran grandes o más fuertes que él también y eran las proposas pero era he visto a Satan lo menos y la verdad es que no voy a dar un 10 porque siempre hay algún día raro pero yo diría que un 9 la verdad que la un perro con hidro con perros grandes y por lo general parece muy bien ya tienen muchos problemas de hecho ahora reacciona con perros que no cumplen pues con un perro en concreto que es un bodeguer que no tiene nada que ver con las características del otro pero por otro motivo completamente diferente lo que me falta es llegar a descubrir cuál es el motivo creo que es el dolor pero bueno además con Dogi con Dogi pues de Dogi de Dogi era pues a todo lo que se meneara motos perros y sobre todo gatos con él ya habíamos empezado a trabajar un poquito antes de llegar a la academia más o menos en la misma línea la distancia al que gestionara y tal pero digamos que igual me faltaba saber mejor cómo hacerlo el ver ejemplos y el poderlo implementar y la verdad es que todavía todavía nos queda trabajo pero con motos ya rara vez reacciona no sé que no pase muy cerca y con mucho ruido que claro se pega al bote como lo pego yo totalmente con gatos en casa nos queda curro todavía pero yo ya puedo atravesar una colonia de gatos casi siempre sin mayor problema hay días que igual sí le llaman más la atención y de hecho tengo un vídeo de hace unos días que es que nos encontramos con el gato de murros que estaba muslado de palmera y no lo vi hasta que no lo tenía prácticamente delante me desmadró un poquito la gestión ahí hubo tirones pero para como se solía poner pues teniendo en cuenta que se lo encontró tan de murros pues estoy contenta son nerviosos obviamente reaccionó pero lo reconduje más o menos es fácil reconducir relativamente y con otros perros pues hasta hemos llegado hasta los perros ya con la correa o sea que aunque tiene sus días pero ya los puede ver pasar y ir andando y no pasa nada si están muy cerca sí pero de lejos los puede ver pasar por la trasera y están muy bien ya rara vez reaccionan los observa y los mira pero ya no está ya no está estallido no, no no está me 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 está ¿cómo ha ido? bueno igual que que ellas ¿no? como dice Graciel y a veces puede ser un 10 un 9 8 pero me ayudó uy se nos ha ido más se nos ha ido a ver si vuelve a ver si vuelve vamos a ir leyendo un poco los comentarios que van dejando por aquí dice Andrea creo que siempre es recomendable mira se nos ha caído a ver si vuelve creo que es recomendable para otra persona que realmente le interese su perro lo suficiente para aprender mucho para hacer una vida feliz a él y a su familia incluso aunque no tengan perro y no piensen tenerlo estaría bien en la academia porque ayudaría a quitar miedos y que pudieran entender mejor a los perros su lenguaje canino Andrea dice mucha gente no sabe que al perro hay que educarlo que es nuestra obligación hacernos entender no que ellos lo tengan que hacer eso es un punto muy importante también Andrea dice otra estatua Pili dice Araceli necesitas calor para descongelarte vale bueno chicos y chicas que estáis aquí comentando y esto las personas que estáis viendo en directos que queréis hacer preguntas tanto a Ana Araceli o a Mar ahora cuando vuelva si viene podéis hacerlas tranquilamente y aquí estamos aquí conversando vale dentro de de todo lo que hay que te marches sin falta a mí me gustaría algo sobre pistas de confianza sobre sobre las pistas de confianza se pone el curso de miedo trabajar eso las pistas de confianza para para trabajar los miedos sobre hacer y esas cosas sobre todo para reír ajá vale vale pues mira me lo voy a apuntar porque claro al final la academia la hacéis todos vosotros porque sois los que vais diciendo bueno hasta bueno hasta hace un curso si había votaciones para elegir el curso que se activaba araceli no sé yo no he hecho no sé es que no tampoco es un curso concreto pero no sé me gustaría que la gente tuviera muy claro lo importante que la crianza del perro y todo lo que hay antes de tú tenerlo para lo que va a ser luego la vida del perro pero eso no es un curso eso no es vamos no pero que al final es un poco lo que ya hay en la academia decir bueno empiezas desde el principio desde cachorro y pápate de lo que es un perro y lo que necesitas realmente y de que y de y que la gente no sabe lo cojo de protectora lo cojo de criadero lo cojo de junta perro y no saben las consecuencias que eso trae para el futuro del perro que la gente no entiende de eso y eso yo lo veo muy importante sí yo creo que también el que la gente sea más consciente de no separar al perro de su madre hasta una determinada edad es muy importante vale que a veces es imposible porque te encuentras la camada por ahí tirada y no han tenido contacto pero el interés a una madre nodriza pero que sea perra y no humana pues ayudaría y eso es algo que también las protectoras se deberían de concienciar y también muchas veces cuando rescatan cachorros enseguida están pidiendo la adopción y lo rescatan y muy pronto y yo entiendo que las perreras y los refugios no son los lugares ideales para los cachorros pero que si puede ser fuera de una casa de acogida o algo que no los vean hasta que tengan al menos los dos meses y dos meses y menos hasta que les den ese tiempo porque sí sí realmente el no separar tempranamente claro lo que dices que a veces no hay opciones por la realidad lo que hay en la calle pero sí que es una imprudencia si tienes la opción de coger al perro con más de dos meses cogerlo antes porque luego vienen los problemas a la hora de relacionarse no sé queréis comentar alguna cosita más no sé decís vosotros lo que queráis sobre lo que queráis que se apunte la gente que siga y que hay que aprender de perro sí que se animen que se apunten a la academia porque la verdad se aprende mucho aunque no tengas perro es que aprenden ay mira otra cosa que os quería preguntar que a veces es una barrera para algunas personas ¿habéis encontrado algún límite con el tema de que sea online? no todo lo contrario mucho más cómodo muchísimo más cómodo más fácil tú te gestionas el momento que tú puedes lo ves además si te lo quieres descargar te lo descargas o sea no es esa rigidez de tal horario a tal hora tengo que ir cumplir no es que te organizas tú y lo sacas en tu tiempo y lo vas practicando lo poquito que puedes o sea para mí el mundo online me parece comodísimo yo creo que en estos tiempos ya lo presencial se queda como muy antiguo ¿no? hombre evidentemente hay cosas que por narices tiene que ser presencial pero el mundo online te permite abarcar muchísimas cosas y abrirte a un mundo mucho más amplio ¿no? a mí me parece comodísimo y aparte de dar la posibilidad también a ampliar mucho horizonte vamos y a conocer casos de gente que de otra manera no lo sabrían ni no lo conocerían yo que iba a saber de Ana o que iba a saber de Mar o que iba a saber de nadie en mi casa es un mundo de posibilidades abierto sí siempre hay algunas limitaciones porque hay cosas que a distancia sea online o no sea online al final creo que a distancia y cosas que no se pueden o no se deberían tocar como el tema de la agresividad que creo que eso sí que tiene que haber una línea roja ahí de que sea presencial pero quitando estos casos o miedos extremos que hay que tener mucho cuidado con el lenguaje del perro para saber cuándo podemos avanzar y cuándo no y eso quizá también es muy necesario lo presencial pero quitando esto creo que el tema de la distancia no es ninguna limitación porque al final quienes tienen que trabajar con el perro es la persona que vive en casa y quien tiene que entender al perro es la persona que está en casa quien tiene que aprender a comunicarse con el perro es la persona que está en casa con lo cual al final toda la información que aún presencialmente se puede dar a la persona porque cuando voy a domicilio hablo, hablo y hablo todo lo que hay no todo lo que hay en la academia porque me diría una semana entera en la casa pero claro sí que explicas un montón de cosas porque lo que quieres es hacer entender que la persona al final lo entienda lo integre y luego lo practique en el día a día y eso al final lo online creo que lo facilita muchísimo porque además puedes ver los vídeos puedes volver a trabajar puedes repasar puedes fijarte en cosas que en persona se nos escapan muchísimos detalles pero muchísimos el tema de la evaluación de vídeos para mí es realmente una maravilla porque te das cuenta de cosas que es imposible verlas en persona porque o estás mirando al perro o estás mirando al frente si estás mirando al frente no estás mirando al perro si estás mirando allá no estás mirando para acá entonces siempre hay detalles que se nos escapan que luego nos pueden ayudar a fijar diferentes pautas para poder ayudar al perro pero sí que a veces hay resistencias de personas que ven que lo online y el perro como que no casan yo lo veo perfectamente compatible de hecho bueno yo ya venía de otros grupos online y de haber practicado otra serie de ejercicios también online y el verte grabado aunque luego no lo vayas a subir ni a mandárselo al profesor ni nada tú luego ver el vídeo ya te va te ayuda a ver dónde has fallado o no el ver cuando analizan los vídeos de otros compañeros o los comentan ver ejemplos reales de la gente que sube al grupo te ayuda a ver dónde has fallado y dices anda mira yo he hecho lo mismo anda pues yo aquí hubiera hecho esto y el comentario el intercambio de comentarios se enriquece tanto aprendes tanto que la verdad yo lo veo muy incompatible porque sobre todo el verse a uno mismo o ver a otra persona y reconocer en él el mismo fallo que tú comentas eso a mí me parece imprescindible yo la verdad que le animaría mucho a la gente pero ya no solo con la academia ¿no? yo ahí también soy de la opinión como has dicho tú muchas veces de ver de comparar ahora hay mucho a nivel online puedes acceder a muchas opciones ver cómo trabajan diferentes personas y te vas quedando con lo que te va funcionando a mí hay cosas que con Doggy me han venido muy bien de otros profesionales y hay otras cosas que de la academia que me viene mucho mejor con Ray y vas mezclando pues vas implementando los métodos y al final te das cuenta que realmente todos estamos trabajando lo mismo pero de diferente manera de diferente manera porque al final lo que buscas es el autocontrol el que esté calmado pero con un igual lo estás trabajando con una serie de ejercicios que no son los que hace este pero al final estás trabajando lo mismo que es el autocontrol y que el perro aprenda a estar tranquilo y aprenda a gestionar sus emociones y eso es básico y la gente tiene que ser consciente que el perro no viene educado de serie es como los hijos tampoco vienen educados de serie y no vienen tampoco con manual de instrucciones y eso que está la suerte de que los hijos al final no dejan de ser la misma especie tuya claro el perro no solamente es que no vienen educados de serie sino que encima es un animal de otra especie una especie que es depredadora y que con unos patrones completamente diferentes a nivel de convivencia con lo cual hay como que adaptar ese modo de comportarse de un perro a la vida urbana que es donde están la mayoría de los perros realmente Mar está por aquí de vuelta se nos ha caído pero a mí vale estamos hablando si quieres comentar y además precisamente tú que eres de Argentina y hay más gente de más lugares de Latinoamérica que solamente podéis acceder a según te recursos de modo online porque a modo presencial quizás es mucho más limitado tú ves alguna de cara no solamente tú que eres profesional sino también a personas particulares que quieran aprender a cómo entender a su perro ¿encuentras alguna limitación en el mundo online? No la verdad que no lo que te decía es la primera vez que yo estoy en una plataforma y la verdad que resultó muy beneficiosa acá en Argentina se están empezando a dar poco a poco muchos seminarios y cursos siempre era más referido a los deportes y pero ahora ya están como más llegando de afuera también así que hay que ver cuándo venís Mónica Yo quiero Argentina México todos los países yo quiero ir Vamos a organizar algo con Andrea Sí, sí anda que no me molaría Ajá ¿Y tú? ¿Qué has entrado? Didi Sí, no, no decime Digo, tú que has entrado un poquito más más tarde de cuando empezó la academia y tal que has estado viendo un poquito todo el proceso y te has animado más tarde el límite que tenías a la hora de entrar era quizá, no lo sé precisamente esto del tema online decir, bueno como es la primera plataforma online en la que te metes antes de tú meterte ¿veías ahí alguna limitación que luego has saltado la barrera metiéndote en ella? No, aparte de esto online la limitación era los euros ¿no? por supuesto pero la verdad que resultó muy no sé cómo decirte accesible más porque también entré en una oferta de la mitad ¿no? que habías hecho cuando empezaba el olfato pero fue accesible para Argentina ahora quizá en estos momentos que estamos pasando una economía mala sería casi accesible pero va bien vos vas bien claro hay que contar esto en Argentina o en México o países así el cambio de moneda que quizá también ahí eso repercute pero bueno quizá ahí no tiene nada que ver el tema online sino el tema más de cambio de moneda y de economía del país y hablando de esto por cierto de tema de la economía y de esto vosotros os acordáis en especial Ana y Araceli que después de las que entrasteis al principio ¿os acordáis de la promoción de pre lanzamiento que se hizo? sí ¿cuál era? eran 10 euros la cuota mensual o sea el 50% y 99 el anual si no me acuerdo mal y de por vida y de por vida sí efectivamente yo voy a hacer el año y sigo con mis 10 euros que me viene fenómeno la verdad porque por ejemplo todo lo que he aprendido es super valioso validísimo más que 10 euros al mes pero muchísimo más 10 euros al mes creo que es ridículo para todo lo que hay dentro de incluso los 20 euros que es la cuota la cuota normal 90 también es ridículo que de hecho de cara al 2019 quizá varíe un poquito el tema porque claro el tema del contenido va subiendo también y a mí me da hasta vergüenza que por 19 euros haya todo ese contenido disponible pero os comentaba esto porque esta oferta de prelanzamiento que se hizo de 50% de por vida luego ya no la activé más se activaron otras formaciones diferentes pero no eran de por vida y ahora con motivo del aniversario he querido que supongo que a toda la gente de la comunidad nos ha llegado el email y tal pero bueno también quiero decirlo aquí durante nueve días porque como cumplimos un año el día nueve pues durante nueve días voy a volver a activar esta oferta de prelanzamiento del 50% de por vida a las personas que se apunten durante estos nueve días desde hoy hasta el viernes que viene y va a ser la única vez que se vuelva a activar esta oferta de prelanzamiento hasta el año que viene seguramente porque no no la voy a hacer más y de hecho seguramente el año que viene los precios suban para evidentemente los que estáis a un precio ahora se conservará siempre de por vida mientras estéis pero no sé es algo que le estoy dando vueltas especialmente por todo el contenido que hay le tengo que dar vueltas pero bueno al menos la gente que durante estos nueve días hay mucha gente que sigue conservando los 10 euros al mes Pili está también aquí comentándolo así que nada principalmente las personas que no estén y quieren realmente entrar pues que ahora tienen la oportunidad de hacerlo luego pondré el código descuento y tal y no sé no sé si qué más queréis que si alguien está escuchando que no lo dude vamos que es la oportunidad del ciclo yo diría lo mismo es que efectivamente es que no son ya solo el contenido de la academia no es ya solo el contenido de la academia que es súper amplio es el es también el grupo la comunidad el saber los directos de cada martes el que el webinar mensual que también hay en la academia es que estás ahí siempre para resolver las dudas hombre siempre no no te vamos a llamar a las 4 de la madrugada ¿no? pero no he recibido whatsapp a las 4 de la madrugada eso también te lo digo pero vamos que cada martes estás ahí para resolver las dudas de todos estén en la academia o simplemente sean suscriptores al blog o del youtube luego la ayuda en la academia en los grupos el mencionar los vídeos de olfato todo eso por sólo 10 euros o 20 euros o 20 euros lo que pueda llegar a ser en el futuro es súper económico la verdad es que es mucho lo que haces y lo que das por tan poco estamos de acuerdo bueno lo agradezco Mar ¿querías decir algo que está corta que damos día a día día a día también todo lo que viene que mejor vendedora que Ana ¿no? así que no tengo más la verdad que sí y luego el tema el tema del webinar mensual que hay también dentro de la academia no sé ¿cómo creéis que un webinar al mes es suficiente o echáis de menos algún otro webinar o con todo lo que hay pues a nivel de resolver dudas y tal estáis completas yo creo que con vamos que y con los directos del martes y con todas las dudas que se pueden vamos que te pueden preguntar y tú solucionas yo realmente no creo que haga falta más sí yo también porque que igual te surge un problema entre medias ya es pues lo subes a la comunidad ¿no? que te ha pasado algo raro con los perros algo que no te había pasado hasta ahora y quieres preguntar lo subes a la comunidad y si no estás tú está está Mar está Arafeli está Gabriela está Iván un montón de otros profesionales que seguro que te van a aconsejar algo y sobre todo todos los compañeros que que van a comentarte pues su experiencia con sus perros que les han aconsejado ¿no? o sea es que siempre tienes soporte de alguien entonces yo creo que es suficiente la verdad yo lo que quiero decir de los webinars es que me encanta la cantidad de tiempo que tomás con cada persona este para sacar de todas las dudas y no sería mal dos webinars al mes por eso mismo porque siempre hablan cuatro nada más y quedan como otros cuatro con la manito este por eso solo nada más pero está todo muy bien con la manito por todo muy bien muy bien bueno pues algo que es algo es algo a plantear porque ahora hay más personas dentro de la academia y claro a pesar de que han habido webinars que han durado tres horas y media pues claro tampoco vamos a estar seis horas en el webinar pero sí que es algo que me quiero plantear quizá hacer algún webinar de refuerzo y no sé por eso por eso me gusta que seáis vosotros los que lo digáis para yo luego replanteármelo y poder y poder ofrecerlo si si veo que por tiempo organización y tal veo que se puede incluir pues pues ningún problema hay otra cosa en mi caso el horario aquí esto es más complicado es más complicadete porque claro está y mira que lo hago por la tarde para que en Latinoamérica sea por la mañana y que no pille claro bueno más o menos que sea al mediodía porque claro por la mañana se supone que también la gente de allí también trabajáis con lo cual intento hacerlo por la tarde de aquí para que la gente ya haya plegado de aquí y de cara al mediodía de allí para que la gente al menos esté en la hora de la comida o casi para poder también verlo claro combinar ambos horarios a veces es bastante complicado eh mira Andrea dice un webinar con un curso específico ah pues mira todas estas ideas las las voy a tener en cuenta para darle una vuelta de cara a este nuevo año y todo lo que sea mejoras para la academia pues bienvenidas bienvenidas sean cualquier sugerencia que tengáis a nivel de temática de curso a nivel de vídeo de que se pueda subir un vídeo complemento para reforzar alguna lección el tema ahora de los webinars que estamos hablando y esto cualquier cosita me lo me lo comentáis y todo todo lo que hayáis habéis ido pidiendo lo he ido subiendo a la academia con lo cual no os cortéis en decir cosas en proponer porque al final la forma completa la vamos a dar entre todos que es lo que quiero quiero que cuando estéis dentro estéis a gusto y que encontréis todo lo que necesitáis para para ayudar al final a vuestros a vuestros perros y a todos los perros del mundo ojalá pudiéramos cambiar toda la mentalidad de todas las personas que tienen perro en todo el mundo y ese quizá es el objetivo intentar llegar a cuantas más personas mejor para para suavizar un poquito todo este tema del mundo del perro y dar un poquito más de conocimiento una opción podría ser de cada curso que hay en la academia y entonces la gente que lo está haciendo que ya lo haya terminado pues las dudas que tenga o los problemas que le han surgido o cualquier cosa de eso sí también es una es una buena idea es una buena idea en general y luego otro quizá de complemento de algún curso de un curso en específico pues mira es algo que me voy a plantear para ahora de cara al 2019 son cosas que sí que las voy a plantear cuando organice un poquito todo mira dice aquí Andrea dice pero date tiempo para dormir bueno que esa es otra que claro también es encontrar los huecos bueno chicas llegamos ya una horita si queréis decir algo así como propina o como despedida y eso la cámara es toda vuestra y el tiempo es todo vuestro pues nada que estamos encantadas de estar en la academia y que se quiere no nunca que sea de la academia la despedida es decir no sé yo os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí esta horita de vuestro tiempo compartiendo este directo nuevo y novedoso que yo tampoco había hecho nunca y oye pues mola tener así una conversación a mí me tenéis muerta de frío llevo congelada medio hora la verdad es que sí tú te has quedado en plan foto y ahí te has quedado bueno tiene sus ventajas que ahora puedes ponerte el pijama y tal y no te vemos con lo cual mira eso dices ah que está haciendo la celi no lo sabemos no lo sabéis no lo sabéis bueno pues muchísimas gracias a las tres de verdad y nada nos seguimos viendo por aquí por las redes en el grupo de la comunidad en el grupo de la academia en el grupo por aquí por el perfil por todos lados y de verdad que os agradezco mucho 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 muchísimo a las tres que hayas estado aquí hasta ahora porque el tiempo vale oro gracias a vos gracias a vos y estoy hablando cada vez más español ¿eh? estoy hablando cada vez más español con ustedes claro claro muy bien muy bien bueno chicas pues nada que paséis muy buena noche y otra vez gracias que solamente puedo daros las gracias vale y a todas las personas que estéis por aquí también muchísimas gracias por haber estado por haber comentado por haber aportado y por habernos aguantado especialmente a mí a las tonterías chicas nos despedimos el canto y el canto ¡ay madre! el canto mira no tienes que hacer no tienes que hacer la cámara pero podemos oírte de verdad que desastre y tú que quieres chiquita mía tú que quieres una de pablo ya obvio sí obvio obvio no tienes que hacer sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? si te digo la verdad no quiero verme solo ¡ole, ole! ¡ole, ole! ¡esa! ¡muy bien! ¡qué mola! ¡qué mola! mira, otra que se ha congelado de sana se ha congelado de la canción de la canción oye tienes que tienes que grabar un disco ¿o dos? no empieza con uno yo creo yo creo que sí que es lo suyo muy bien muy bien pues nada no hay mejor final que la canción así que nos pedimos y a toda la peña el perro de Ana te hace los coros sí qué locura bueno chicas ahora sí que sí nos despedimos quiero 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 ¿eh? os quiero a todas y nosotras a vosotros también un saludo muy grande y un besazo muy grande a todas y a todos chau hasta luego chau me 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 me